Oscar Hola amigos vamos a destapar esto es algo de colección que me acaba de llegar como ya saben yo me gusta coleccionar estos estos paquetitos estas cosas a ver lo vamos a abrir que contiene bueno aquí lo tenemos ya lo destapé vamos a ver que hay y tenemos otro disco de barter con unos nuevecito a esta era nuevecito este es de colección para algún día que se acaben en los originales así que han estado vendiendo sacamos estos y los damos a un buen precio